El Rowan Renaissance, el barco que Repsol utilizará para realizar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias próximas a la mediana con Marruecos, es una nave que presenta los últimos avances tecnológicos. Puede mantenerse en una posición en mar abierto sin ancla, provista con sistema de posicionamiento dinámico, es decir, es un barco que se mantiene en una localización por medio de seis hélices localizadas entre proa y popa, que giran en diferentes tiempos con diferentes ángulos reversibles en las aspas, según sea necesario para mantener el barco en un sitio. El Rowan Renaissance, una vez que inicie el primer sondeo, estará socorrido por un barco supplier para el transporte de materiales, víveres o combustibles, que irá desde el puerto de Las Palmas a la nave. Contará con los dos helicópteros que ya se encuentran en el aeropuerto de Lanzarote para el transporte del personal y un barco de la Marina de Guerra Española para cuidar que ninguna nave ajena a la labor de los sondeos se acerca a un perímetro de peligrosidad a donde se esté haciendo el sondeo.